Un día como hoy, 8 de septiembre En 1820 el ejército de San Martín desembarca en Perú y toma la ciudad costera de Pisco. La flota que transportaba al ejército patriota desde Chile desembarca en la playa de Paracas. Se trata de la primera parte de un plan para liberar al bastón más poderoso de los realistas en América del Sur. Unos 500 jinetes realistas huyen al divisar la escuadra patriota. En 1908 se inaugura la cripta de los héroes en el cementerio Museo Presbítero Matías Maestro, el cementerio más antiguo de Lima. En 1952 fue publicada la novela El Viejo y el Mar. Es una novela escrita por el estadounidense Ernest Hemingway. Fue su último trabajo de ficción importante, publicado en vida y posiblemente su obra más famosa. En 1965 descubren en Cusco el puente monolítico más grande del mundo. En 1967 fue declarado por la ONU y por la UNESCO el Día Internacional de la Alfabetización, con el propósito de despertar la conciencia de la comunidad internacional y llegar a un compromiso mundial en materia de educación y desarrollo. Desde entonces han sido muchos los progresos realizados en gran cantidad de países para que la población aprenda a leer y escribir. Esto sucedió un 8 de septiembre, un día como hoy.